Ella no se llama solo Nini Joana Barcas, ella también es Gómez, ella es sobrina de mi papá, porque ella es hija de una hermana de mi papá quien se llama Miriam Gómez. Con estas declaraciones de la hija Darío Gómez, el rey del despecho, volvió a hacer noticia meses antes de cumplir un año de muerto. Catalina Gómez, hija del rey del despecho, anunció a través de una publicación en redes sociales que la última pareja que tuvo su padre fue su sobrina. Sobre esta situación, Catalina le lanzó una puya a la sobrina de Darío Gómez, que fue lo que provocó la conversación de muchos durante el pasado fin de semana. Textualmente, Catalina dijo lo siguiente, Ante estas declaraciones, Nini Joana Barcas no quiso quedarse callada y destapó una delicada situación al interior de la familia del rey del despecho. Esto fue lo que ella dijo textualmente. Primero, a Darío lo respetas. Que sean las condiciones que sea, lo que quieras creer o no es tu problema. Darío me escogió a mí para compartir su vida y eso no te tiene que importar. Lo vivimos él y yo y nadie más. Luego añadió. Segundo, ya Catalina les contó que la mamá le fue infiel a Darío con un primo de ella. No, ¿verdad? Y haya ella. Es su vida y nadie la juzga por eso. Y es una verdad que sabemos muchas personas y también debería ser usted que habla tanto. Por ahora, no ha habido más comentarios en redes por parte de las dos implicadas, pero los cibernautas aún no dejan de hablar del tema.